Música Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía. En este primer día del año, en el clima gozoso de la Navidad, la Iglesia nos invita a fijar nuestra mirada de fe y de amor en la Madre de Jesús, fuente de toda bendición. Todos de pie, para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante. Cantemos, cantemos, cantemos a María, ha nacido el niño, noche de alegría. Cantemos, cantemos, cantemos a María, ha nacido el niño, noche de alegría. Gloria a los del cielo y paz en la tierra, a todos los hombres de buena voluntad. Santos, reyes, magos que llegan de oriente, adoran al niño que ha nacido ya. Cantemos, cantemos, cantemos a María, ha nacido el niño, noche de alegría. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz y el amor de Dios, nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Mi queridos hermanos y hermanas, completamos la novena de Navidad, y con ello también iniciamos el año calendario, iniciamos el 2017. Vamos a pedir al Señor que en esta fiesta que culmina, fiesta de Santa María, Madre de Dios, culmina todo el camino iniciado en la Navidad. Vamos a pedir que el recién nacido nos ayude siempre a vivir una vida diferente, y que bajo el amparo de María, que nos lo dio, podamos vivir esta fe. Vamos entonces primeramente a reconocer delante de Dios y delante de los hermanos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos, y en la tierra pásalos por él, amamos. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria Tú eres el Cordero Que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Y escucha nuestra oración Tú solo eres santo Tú solo eres al Cristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios del rato de los cielos Y en la tierra pásalos por el amado Oremos Dios y Señor nuestro Que por la maternidad virginal de María Entregaste a los hombres los bienes de la salvación Concedenos a experimentar la intercesión De aquella de quien hemos recibido a tu Hijo Jesucristo El autor de la vida Él que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Estamos bendecidos con la presencia de Cristo entre nosotros Escuchemos la bendición de Aarón Que se nos presenta en esta lectura Lectura del libro de los números El Señor habló a Moisés El Señor habló a Moisés Di a Aarón y a sus hijos Esta es la fórmula con que bendeciréis a los israelitas El Señor te bendiga y te proteja Ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor El Señor se fije en ti y te conceda la paz Así invocarán mi nombre sobre los israelitas Y yo los bendeciré Palabra de Dios Palabra de Dios El Señor tenga piedad y nos bendiga El Señor tenga piedad y nos bendiga El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca las tierras, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación El Señor tenga piedad y nos bendiga Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra El Señor tenga piedad y nos bendiga Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que Dios nos bendiga Que le teman hasta los confines del orbe El Señor tenga piedad y nos bendiga El relato de la Navidad no es simplemente algo sentimental Dios Padre envió a su Hijo para que podamos ser hijos de Dios Cristo nació de María para liberarnos y salvarnos Escuchemos Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, cuando se cumplió el tiempo Envió Dios a su Hijo Nacido de una mujer Nacido bajo la ley Para rescatar a los que estaban bajo la ley Para que recibiéramos el ser hijos por adopción Como sois hijos Dios envió a nuestros corazones El espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre Así que ya no eres esclavo, sino hijo Y si eres hijo Eres también heredero por voluntad de Dios Palabra de Dios Y alabamos, Señor En distintas ocasiones Habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas Ahora, en esta etapa final Nos ha hablado por el Hijo En el Evangelio Vemos como María guardaba en su corazón Todas las cosas del nacimiento de su Hijo Todos de pie Para escuchar la proclamación del Santo Evangelio Ya llegó la estrella Anuncio del día Cantan los pastores con mucha alegría Cantan los pastores con mucha alegría Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les había dicho de aquel niño. Todos los que oían se admiraban de lo que decían los pastores y María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. Al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, mis hermanos. Unas palabras en este día. Ocho días hemos estado celebrando el nacimiento del Salvador y hoy el Señor nos viene con la palabra muy clara de decir nos ha constituido nosotros también hijos. Porque esa es la característica del hijo. El hijo es el que obedece, el que se somete al padre. En el mundo israelita, el hijo no es necesariamente el que uno pare. O sea, el hijo de carne. A veces en una adopción, cuando alguien lo acoge, tan hijo como el otro y tan heredero como el otro, porque el carácter de ser hijo está en el obedecer, en el someterse a la autoridad del padre. Si ese es el padre, entonces tú eres un obediente y en la obediencia tú te constituyes heredero. Y así también hoy el Señor nos viene a decir que la venida de Cristo, Jesús que vino a obedecer al padre, ha venido para que nosotros seamos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir que seamos hijos de Dios? Que también nosotros en nuestra vida podamos obedecer al padre. En eso es que somos hijos de Dios. Podemos ser hijos de Dios porque hemos sido bautizados, pero somos hijos de Dios que no vivimos como hijos de Dios si no obedecemos al padre como lo hizo Jesús. Esa es la característica y la nota de ser hijos de Dios. Y a eso vino el Señor. Él vino a constituir muchos hijos de Dios, que ya no sean llamados siervos. El siervo es el que es esclavo. El siervo es el que no puede hacer otra cosa que lo que hace el amo, pero por coacción. El esclavo, el siervo no puede hacer otra cosa sino lo que se le manda. Y en ello no hay ningún mérito. Y no tendrá ninguna recompensa. Por eso Jesús dice que cuando alguien es siervo y ha servido a Dios, dice, bueno, inútiles siervos somos, hemos hecho lo que tenemos que hacer. No hay herencia en eso, no hay premio. El siervo no puede hacer otra cosa que lo que le manda a su amo. Pero el Señor dice, ya no le llamo siervos. Siervos, ahora somos también amigos de Jesús. Es decir, que somos de la familia de Jesús. ¿Y qué quiere decir ser de la familia de Jesús? Que pasamos a ser de la familia, que obedecemos al Padre tal como lo hace Él. Y eso es muy importante entender esto. Porque a veces queremos que nosotros los latinos, que somos muy de añoñar y de querer a los demás, también es hijo de Dios. Claro que es hijo de Dios. Sí, no, claro. Y le llamamos hijo de Dios a quien sea. Pero hijo de Dios real, es hijo el que obedece a Dios. El que hace lo que Dios dice. Y entonces decimos, hay gente que tiene un atrevimiento de decir, no, los perros, mi perro es hijo de Dios también. Los gatos son hijos de Dios. O sea, aquí estamos confundiendo. Llamarle hijo a alguien que yo quiero. Yo quiero al perro, yo quiero al gato, a la tortuga, a quien sea. Pero esto es otra cosa. No son hijos de Dios los que dicen que Dios es Padre, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre. Y esto es lo que ha venido el Señor a liberarnos del pecado. Los hijos son libres. Los hijos podrían decir, no también. Por eso Jesús pone ejemplos en el Evangelio, en donde dice, uno que dijo que sí va, pero que no fue. Y el otro que no, pero sí fue. O sea que el hijo tiene libertad para hacer o no hacer. Pero puede perder la herencia si no hace. Pero sin embargo sigue siendo un hijo. Entonces por esto Dios quiere constituir a nosotros personas capaces de obedecer. Y en ello la primera realidad que nos permite a nosotros ser obedientes a Dios es que Dios se nos acerca. Dios es cercano. La cercanía de Dios nos santifica. Jesús, es llamado Jesús porque su nombre Yeshua significa salvación. Él ha venido a salvarnos. ¿De qué ha venido a salvarnos? Ha venido a salvarnos de ser esclavos y de morir esclavos. Ha venido a salvarnos de impedir que nosotros perdiéramos la herencia. Tenemos un plan. Dios tiene un plan con nosotros. Y Dios tiene un plan de herencia celestial y gloriosa con nosotros. Él ha querido que todo ser humano sea heredero de toda su gloria. Sin embargo, ahí viene el punto donde nosotros tenemos que aprender entonces a acoger a Dios, a recibir la salvación de Jesús. ¿Y cómo se recibe la salvación de Jesús? Primero, llamándolo Señor, pero segundo, haciendo lo que Él nos pide. Y esa transformación tiene que ocurrir en nuestra vida. Por eso tenemos que examinar cómo hemos vivido estas fiestas que llamamos fiestas de Navidad. Hemos vivido estas fiestas a veces de una manera escandalosa, no propia de aquel que obedece a Dios. ¿Cuántas cosas han pasado en estos ocho días? Desde el 24 hasta hoy. ¿Cuántas cosas han pasado? ¿Cuántas realidades? ¿Cuántas personas que se han perdido la fiesta buscando diversión? Hay personas que amanecieron y amanecieron hasta las 3, 4, 5, hasta el otro día a lo mejor. Y gozaron, gozaron, pero no experimentaron el gozo en realidad. No experimentaron la verdadera alegría. No experimentaron a un Dios cercano. Jesús, en el octavo día, como un día como hoy, fue circuncidado. Porque todo varón israelita debía ser circuncidado. Porque ¿a quién fue el primero que Dios impuso la circuncisión? Abraham. Entonces, cuando llega la ley, la ley impone que todo judío debía ser circuncidado al octavo día. ¿Qué quiere decir esto? Que durante 7 días, el hombre, 7 días, porque la creación dura 7 días. Durante 7 días, el hombre es hijo de Adán. No tiene nombre. Simplemente es un hijo de Adán, el varón. Y sin embargo, al octavo día, se le circuncida para decir que ahora es hijo de Abraham. Pertenece al pueblo de Dios. Y tiene nombre. Porque los hijos tienen nombre. Los esclavos no. Pero los hijos tienen nombre. Y ahora se le impone un nombre al octavo día para decir, él fue un hijo de Adán, pero ahora forma parte de los hijos. No, hijo de Adán, pero ahora forma parte de los hijos de Abraham. Ahora forma parte del pueblo de Dios. Y Jesús también entró en ese camino. ¿Por qué? Porque Jesús podía salvar solamente la humanidad desde el pueblo de Israel. Porque Dios le dio la promesa a Abraham, en ti serán bendecidas todas las generaciones. En ti. Y en el hijo de Abraham, que es Jesús, es que llega la bendición a todos los pueblos. Por eso, el hijo de Abraham, que es Jesús, tenía que circuncidarse. Y tenía que, desde la alianza de Abraham, tenía que ser el salvador del mundo. A los octavos días se le impone un nombre, cada vez que se le pone nombre en el mundo judío a alguien, tiene algo que ver con cómo nació y en qué circunstancia nació. Cuando decimos Benjamín, Benjamín se le dice, hijo de mi esfuerzo, porque nació y en el nacimiento murió Raquel. Pero y así cada nombre tiene su significado. Sin embargo, en Jesús le imponen el nombre salvación. Yeshua. Porque él es el salvador del mundo. Él es el que ha venido a constituir a todas las gentes hijos de Dios. Y nosotros tenemos que circuncidarnos. No en el cuerpo. San Pablo lo aclara. San Pablo es circuncidado. Él es un judío de pura cepa. Ha sido circuncidado el octavo día, pero él sabe que ya no hay circuncisión. Comenzando porque las mujeres entonces no se pudieron circuncidar, no forman parte de la alianza. Y sí es así. Y por eso San Pablo dice, ya no hay distinción entre hombre y mujer, esclavo, libre, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y dice él después que la circuncisión ahora es en el corazón. En la circuncisión física es quitar unos pliegues solamente de carne. Pero la circuncisión del corazón es quitar los pliegues de impureza y de pecado. Es purificar completamente, quitar toda la inmundicia del corazón. Y esa es la verdadera circuncisión que quiere hacer el Señor en nuestra vida. Por eso aunque sea, yo creo que en un tiempo se le habló de la fiesta de la circuncisión del Señor. Aunque se prefirió decir la fiesta de Santa María Madre. Porque es la madre la que le pone el nombre, el padre que le pone el nombre. Pues la madre es la que lo presenta y la madre es la que durante ocho días nos ha permitido celebrar la fiesta de él, ella que nos ha dado el Salvador. Este es un día profundamente mariano. Y este día nos permite a nosotros presentar el año entero bajo la protección de María. Y tenemos que aprender a destacar esa nota mariana. Hay muchos hermanos separados que no lo aceptan, les cuesta trabajo pensar que María forma parte también de los salvados en Cristo Jesús. Se alegra en mi espíritu, en Dios mi Salvador. María sabe de quién le viene la salvación, aunque María viene a ser una criatura muy particular. Qué alegría saber que tenemos a una madre que intercede por nosotros y que está presente en la tradición bíblica. Se nos presenta en el capítulo 12 del Apocalipsis, la mujer que está a punto de dar a luz al Salvador. Esa mujer que tiene una corona de dos estrellas y la luna bajo sus pies. Y que la dibujamos así muchas veces a María, basada en esa imagen bíblica tan hermosa del capítulo 12 de Apocalipsis. María es la que nos anima a nosotros. María es aquella que nos invita a confiar en todo momento. Miren, María tiene una característica. Así como ahora está de moda comenzar a discutir, en estos días ha estado de moda discutir sobre el aborto, cuando está en peligro la vida de la madre. El nacimiento de Jesús fue un nacimiento bajo que la madre estaba en peligro de muerte. No sé si lo sabían. Estaba en peligro de muerte porque si la denunciaban, le pegaban pedrada. Sin embargo, ella aceptó sabiendo que podía ser acusada. Ella aceptó y asumió la maternidad. Fue un embarazo inesperado. No fue un embarazo esperado, sino una sorpresa. Así que ella tiene muchas de las características de las situaciones de peligro en las cuales se encuentra un embarazo. Yo creo que aquí Jesús quiere venir a acompañarnos también a nosotros en las situaciones de peligro y María a las madres en las condiciones de peligro. Qué alegría saber que María dice que sí a la vida y María nos da al autor de la vida. Qué alegría que el instinto materno de María se expande y no se queda solamente en Jesús, su hijo, sino que ahora todos los demás son constituidos hijos de María. En ese capítulo 12, en ese capítulo 12, en donde aparece la mujer y en un momento determinado dice que el dragón que trató de atacar a la mujer le fue a hacer la guerra a sus hijos. Y dice, ¿quiénes son sus hijos? Los que observan el nombre de Jesús, los que adoran y sirven el nombre de Jesús. Y esos somos nosotros. Por lo tanto, la misma escritura en el capítulo 12 nos llama a nosotros hijos de María. María nos da a revelar que la maternidad de María se expandió más allá de lo que es la maternidad física. Aunque es una maternidad física muy particular, porque fue con la intervención del don del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo que le permite a María dar a luz al Salvador del mundo. No temas acoger a María porque lo que está en su vientre viene del Espíritu Santo. Y eso el ángel nos lo dice a nosotros también. Tanta gente que rechaza a María. Tanta gente, hay algunos que no soportan el nombre de María. Les molesta. ¿Quién puede negar la santidad de María? ¿Quién puede negar lo elegida que ha sido María? ¿Quién puede negar que María es la madre de uno que es Dios? Y por esto tenemos que entenderlo de esa manera. Hay gente, escuché una vez a un pastor decir una frase que para mí es un error grave, triste. Que dijo, porque María es la madre de la naturaleza humana de Jesús. Cuando se dice así, se dividen las dos naturalezas. Cuando en Jesús están las dos naturalezas y no se pueden separar. Es como de repente que una señora tenga un hijo y ese hijo sea un pelotero y al mismo tiempo sea abogado. Y que ella pueda decir, no, yo soy la mamá del abogado, pero no la del pelotero. Si quien es la mamá del abogado, es la mamá del pelotero porque es la misma persona. Y quien es la mamá del hijo, del hombre, del verdadero hombre, también es madre del verdadero Dios porque son las mismas personas. No hay dos personas en una. Y esa distinción es triste porque aquí no se entiende el misterio de Jesús, la doble naturaleza de Jesús. Jesús es Dios y hombre, no un pedazo de Dios y un pedazo hombre, una parte Dios y una parte hombre. Ese que es Dios, ese es hombre y ese que es hombre es Dios. Y María es madre de ese, que es Dios y hombre. Y María tiene la maternidad humana del hijo y la maternidad divina de ese mismo hijo porque son la misma persona. Por eso cuando entramos en el misterio de María madre de Dios, hay gente que no lo entiende. Porque creen que decir María es madre de Dios significa que es más grande que Dios. Y no, no es así. María es madre de uno que es Dios. Misteriosamente ese no es solamente hombre. Y se encarnó y utilizó a María, eligió a María para encarnarse. Por lo tanto María es la madre del verbo encarnado. María es la madre del que se encarnó. Y por esto en ese sentido tenemos nosotros que tener la alegría de tener a María. Que ya desde el principio se anunció lo que iba a ser. Si se acuerdan bien en lo que llamamos el proto evangelio, en Juan 3, cuando llega la caída y cuando vino el pecado, entonces la promesa de Dios es, ¿qué dice? Dice que la semilla, la estirpe de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Y aquí está claramente la imagen de que hay una mujer cuyo hijo va a vencer a Satanás. Y ese es Cristo Jesús. Y esa mujer es María. Y María ya está aludida desde el capítulo 3 del Génesis, para que vean. Porque María fue elegida por Dios. Oigan, hay gente que piensa que Dios vino así buscando a ver, vamos a ver, vamos a coger a esta. Y cogió a María como si fuera la que apareció por ahí. Y eso es triste pensar así. Porque Dios, y el plan de Dios es perfecto. Y Dios no puede elegir algo mejor. Lo que Dios elige es lo mejor. No hay nada que se pueda elegir mejor. O sea, el plan de Dios es decir, hay otro más grande todavía, ¿no? O fue un error, o fue el plan B o el plan C, tampoco. Dios no tiene plan B y C. Dios tiene un plan infinitamente perfecto. Y en ese plan está María. Y por eso, María es la elegida desde el principio por el Padre. Como quien dice, vio a María, se complació ya desde el principio de los tiempos y dijo, qué bella va a ser esa. Esa va a ser la madre de mi hijo. Y así fue. Y por eso es la madre de Dios. Porque es la madre de uno que es Dios. Y en este sentido, nosotros tenemos que, en lugar de meternos prejuicios y comenzar a decir que María es más grande que Dios, porque no es eso, nadie, ningún católico ha querido decir eso. Ningún católico ha querido decir ninguna de estas cosas. A veces, por desgracia, nuestros hermanos separados nos dicen que decimos lo que nosotros nos estamos diciendo. Nadie ha dicho que María es más grande que Dios, porque sea madre de Dios. Y madre de uno que es Dios, que es Jesús. Y eso no lo niega nadie. Al menos, pero que ningún protestante lo niegue. Ni espero que ninguna otra persona que se llame cristiana lo niegue. Porque Jesús es el Señor. Y el verbo se hizo en su carne. Y acampó entre nosotros. Eso fue lo que al inicio de la octava hemos celebrado. Y ahora después de ocho días, ahora celebramos que si bien es cierto que ese es Dios, ahora no es menos cierto que la mamá de ese es la madre de Dios. Y esa es María. Y eso lo celebramos también. Y por eso Dios definitivamente la tiene bajo un cuidado particularísimo. Imagínense. No sé. Ustedes, imaginen una persona que ustedes quieran mucho, que adoren, que veneren. Y de repente ven a la mamá de ese medio perdido, que no sé nada, van para allá y la cuidan como si fuera su propia mamá. No hay duda de eso. Ustedes, con esa veneración, como si fuera el hijo, van a tratar a la mamá con ese amor, con esa ternura. Así el padre también trata a María. Porque esa es la madre del hijo amado, aquel en quien se complace, aquel que él envió para que el mundo se salvase. Por eso tenemos que entender y no podemos dudar de ese amor tierno que le tiene el padre a María. Y no digamos Jesús. Que yo me imagino las escenas de cariño de hijo a la madre durante toda esa vida en la que estuvo creciendo. Y ese era Dios. Y era el hijo del carpintero, pero era Dios. Y un abrazo de hijo, de ese señor, debía ser extraordinario. Y la ternura que debió destilar ese Jesús por su madre, no debió tener, debió ser de otro mundo. Sí, es de otro mundo, porque Jesús no es solamente de aquí, sino que viene del padre. Entonces, por esto, cuánto más nosotros, que lo hizo también Isabel, la madre de mi señor. Eso fue lo que dijo Isabel. Cuando María visitó a Isabel y el niño saltó en sus entrañas, en las entrañas de Isabel, de gozo del Espíritu Santo, le dijo, bendita tú que has creído, ¿quién soy yo para que la madre de mi señor me visite? Esa ternura que siente cualquiera que sabe que el Salvador está ahí. No hay mejor Navidad que saltar de alegría y descubrir el saludo de la madre del que haya nacido. Y eso es lo que experimenta Isabel. Y eso es lo que estamos llamados a experimentar nosotros. O sea, que yo espero que en esta Navidad, mis hermanos, hayamos salido amando más a María que cuando comenzamos. Si no, te perdiste un pedazo importante en la Navidad. Pero si amas más a Jesús que cuando comenzó la Navidad, por lo menos te has hecho algo bueno. Pero la Navidad tiene que transformarnos. La Navidad tiene que ser dinámica. Porque la Navidad, cuando nosotros nos metemos en la huelga, en la fiesta, en el goce, en el gozar, nosotros frizamos la Navidad, hacemos aguántese, me. Y entonces gozamos y la Navidad real frizada, sin la capacidad de darnos vida, sin la capacidad de moverse y movernos. Después se acabó todo y ahí está. Y guardamos el pesebre y no pasó nada si Cristo no ha pasado por nuestra vida. No pasó nada si la Navidad no ha cambiado nuestros corazones. No basta con que un día me sienta tierno y llore esa Navidad porque mi mamá está lejos o por lo que sea, no sé. O sea, sentirse nostálgico no es un cambio. Y eso es lo que pasa mucho en la Navidad, que uno se siente nostálgico, salen las lágrimas. Pero esas no son las lágrimas que son auténticamente de experiencia de Dios. Esas son lágrimas de emotividad que puede surgir en algún momento, sobre todo cuando ha pasado algo difícil en uno. Yo, por ejemplo, después de la Navidad, que murió mi mamá, murió el 24 de diciembre, ese primero de enero, esa sonada de la campana de que había llegado el primero de enero, los tres hermanos estábamos abrazados, llorando, porque que había sido una Navidad diferente. Pero eso no fue transformadora. Eso fue una Navidad triste y también de esperanza en nuestra madre. Pero la Navidad no debe sacarnos lágrimas de nostalgia, debe sacarnos las lágrimas de la conversión, las lágrimas del cambio de nuestra vida. Eso hará que la Navidad tenga sentido. Bienvenidos a este año 2017. Que hagamos lo mejor de nosotros en él. Que llenemos el calendario del 2017 de hermosos recuerdos de experiencia de Dios. Y que podamos experimentar hoy, el 2 de febrero, el Señor me liberó del odio que tanto tenía por fulano. Y el 3 de febrero, hoy el Señor me ayudó a vencer en mi pecado de tal cosa. Y hoy el Señor esto. Y así uno pueda llenar el calendario 2017, no solamente de fiestas, no solamente de actividades, sino sobre todo de experiencias de Dios, de bendiciones de Dios. Vamos a experimentar eso, para que podamos pedir al Señor un auténtico 2017. ¿Qué pedimos en el año 2017? Prosperidad, que nos vaya bien. De verdad, lo que más nos conviene es la salud. Prosperidad, amor, dinero, salud. ¿Eso es lo que necesitamos? ¿Quién sabe lo que necesitamos? Pero lo que definitivamente sí necesitamos, y que yo espero que tú lo pidas en este día, es que, Señor, en este año yo me mantenga fiel a ti. En cualquier circunstancia que me mantenga fiel a ti. Que llegue el 31 de diciembre del 2017, habiendo permanecido fiel a tu voluntad y a tu plan en mí. Si eso ocurre, entonces habrá hecho la petición adecuada, porque en la salud o en la enfermedad, en el éxito o en el fracaso, en las alegrías y en las tristezas, vas a experimentar lo más importante de la vida. Y lo único que deja, lo único que deja en esta vida es ser fiel a Dios. Lo único que abre un horizonte y me permite, como dice la segunda lectura, ser un auténtico heredero. Porque si somos hijos, somos también herederos. Y ser hijos implica obedecer, como lo hizo el Padre, Abraham. La fe de Abraham es una fe obediente. Y en esa fe obediente, nosotros somos los herederos del cielo, si como Abraham y como Jesús, también nosotros obedecemos al Padre. Que el Señor nos ayude a encontrar una vida de obediencia al Padre, una vida de fidelidad a Él, y que en ello encontremos, que escucharemos la voz que baja del cielo, este es mi hijo, esta es mi hija amada, en quien yo tengo mi complacencia. Si oyes de Dios esa voz acerca de ti, considerate dichosa, y todo lo demás será basura, comparado con este gran tesoro de ser el verdadero heredero de toda la gloria que Dios tiene reservada para nosotros. Que nos alegremos en este día, y sea un 2017 lleno de Dios, lleno de fidelidad, y lleno de presencia Suya en nuestras vidas. Amén. Ahora vamos a profesar nuestra fe, unidos a todos los creyentes, y diciendo a una, Creo en un solo Dios. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y invisible, Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, Que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, Padeció y fue crucificado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, Y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Ador de Líder, Que procede del Padre y el Hijo, Que con el Padre y el Hijo, recibe la misma adoración y gloria, Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es pura, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida en el mundo futuro. Amén. Hermanos, en este día, en que se ha manifestado la bondad de Dios nuestro Salvador, hecho hombre, vamos a elevar nuestras súplicas, confiando no en las obras de nuestra justicia, sino en su infinita misericordia. Por el Papa Francisco. Por nuestro arzobispo, Francisco Osoria. Por todos los pastores de la Iglesia. Para que sean incansables mensajeros de la verdad, y testigos de la paz, al servicio del pueblo de Dios, roguemos al Señor. Rogamos, oye. Por las familias. Por las familias. Para que realicen dentro de sí el modelo de humanidad reconciliada en el amor, e irradien en su entorno el Evangelio de la paz. Roguemos al Señor. Roguemos, oye. Por las víctimas de la violencia. Por los perseguidos, los marginados, los oprimidos. Para que se les reconozcan sus derechos de hombres libres y se respeten ellos la imagen del Hijo de Dios, hecho hombre por nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por todos nosotros, para que sepamos experimentar la paz en la casa, en la escuela, en el trabajo, y en todos los campos de la convivencia humana, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Pidamos por todos los televidentes que están participando en esta Eucaristía, y por todos los aquí presentes, para que el 2017 sea un año de profunda fidelidad al designio de Dios en nuestras vidas, y podamos tanto en las alegrías como en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de nuestra vida, ser fieles a Él. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Señor Dios nuestro, que te encomiende nuestra súplica a la Virgen María, Madre de Dios, que mereció llevar en su seno al Dios hecho hombre, Jesucristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos, por favor. Pastores a Belén, vamos con la alegría, que ha nacido ya el Hijo de María. Allí, allí, nos espera Jesús. Allí, allí, nos espera Jesús. Llevemos, pues, turrones y miel para ofrecer al niño Emanuel. Llevemos, pues, turrones y miel para ofrecer al niño Emanuel. Vamos, vamos, vamos a ver al recién nacido. Vamos, 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 vamos a ver, vamos a ver al niño Emanuel. O niño celestial, bendice a los pastores que corren al portal cantando tus flores, correr, volar, sus glorias alcanzar, correr, volar, sus glorias alcanzar, que vemos, pues, turrones y miel para ofrecer al niño Emanuel. 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 Vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver al recién nacido. Vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver al niño Emanuel. Oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mí de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la paz y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Amén. Señor y Dios nuestro, que en tu providencia das principio y cumplimiento a todo bien, con sede te rogamos a cuantos celebramos hoy la fiesta de la Madre de Dios Santa María que así como nos llena de gozo celebrar el comienzo de nuestra salvación, nos alegremos un día de alcanzar su plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos que amarrado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo. Y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo el Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo es, santo es, santo es, santo es, santo es, santo es el Padre Dios nuestro Señor. Y digan, digan, digan a una voz, gozará en el cielo y que viva Dios. Llenos están, llenos están, el cielo y la tierra de su majestad. Santo es, santo es, santo es el Padre Dios nuestro Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él dijo una noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomate y come todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti y adoro, bendito y alabado sea, por siempre, Señor, y yo le doy a la maldita, que se me contó. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomate y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, bendito y adoro, bendito y adoro. A Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo, nombre a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo, nombre a Jesús. Mis hermanos y hermanas, el Hijo de María está aquí, el Dios y hombre verdadero. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya emolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San José y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Francisco Soria, a los obispos presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplica de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte. Reúne en torno a ti, Padre, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, ya cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios y somos herederos, dirijámonos al Padre con la oración que el mismo Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy en tu paz en cada día, perdona nuestras sorpresas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, mire la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceda a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reina, por los siglos de los siglos. Mis hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos, nos damos un abrazo de paz. En el cielo de Belén, ángeles cantando están, y los ecos por doquier dan la nueva celestial. Gloria, tu fin es el sisteo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te empieda. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Mis hermanos y hermanas, hay aquí el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichos son nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no se olvide de que en la casa, pero una palabra con la palabra con la casa. El cuerpo sabe que esto no va a la madre. Amén. Amén. Cual si quisiera serme exageras, bella del nacimiento de nuestro Señor. El mundo en la oscuridad yacía, sufriendo del pecado esclavitud. Gloria a Dios, brilló un nuevo día. Oh noche divina en que nació Jesús. Divina noche de Navidad. Oremos. Hemos recibido con alegría los sacramentos del cielo. Te pedimos ahora Señor que ellos nos ayuden para la vida eterna, a cuanto proclamamos a María, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien. Mi mayor deseo es ahora un año nuevo feliz. Y la felicidad se encuentra solamente en la fidelidad a Él. Entonces por esto vamos a impartir la bendición, la primera del año, y a impartir con ello los mejores deseos de una vida bajo la sombra y protectora de nuestro Dios. Inclinen sus cabezas para recibir la bendición. El Dios, fuente y origen de toda bendición, les conceda su gracia, derrame sobre ustedes la abundancia y sus bendiciones, y les proteja durante todo este año que hoy comenzamos. Amén. Que Él les mantenga íntegros en la fe, incomovibles en la esperanza, y en medio de las dificultades perseverantes hasta el fin en la caridad. Amén. Que Él les conceda un feliz y próspero año nuevo, escuche siempre sus súplicas y les lleve a la vida eterna. Amén. Y la bendición de Dios, Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Gracias.